Vamos ahora con una sección que echábamos de menos y hemos tenido un poco abandonada. Misterios del metal. Sí, concretamente a Jacksonville, Florida, para hablaros de la triste historia de los Lionel Skyler. Misterios del metal, capítulo 6. En este capítulo tenemos que viajar hasta el año 1964, cuando el vocalista Ronnie Van Zandt conoció al batería Bob Borsche y el guitarrista Gary Ronsington, sentando así los cimientos de lo que más tarde sería una de las bandas más grandes de la historia del rock internacional. Hablamos de la banda Lionel Skyler. Como curiosidad, decir que no era bien visto en esos años llevar el pelo largo en los institutos americanos. Y así, el nombre del grupo es un homenaje al profesor de gimnasia de Bob y Gary, que le suspendió su asignatura solo por llevar melena. Ese profesor se llamaba Leonard Skinner y dio nombre a los Lionel Skyler. Estos chicos de Florida tuvieron unos inicios difíciles, con mucho movimiento en la alineación de la banda, problemas económicos para editar sus primeros trabajos, lo que suele pasar, ¿no? Pero todo cambió con su segundo disco, Second Helping, del año 1974, cuya primera canción, todos conoceréis, se titula Sweet Home Alabama, y fue la respuesta que dieron a dos composiciones de Neil Young, Southern Man y Alabama, las cuales incluyen los temas del racismo y esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Desde entonces, la carrera de Lionel Skyler se aceleró de una manera impresionante. Giras por Estados Unidos, giras europeas, por Asia... El 7 de julio de 1976, la banda editaba su primer disco en directo, One More from the World, con un enorme éxito a nivel de ventas y su correspondiente gira mundial. Y así llegamos al fatídico año 1977. La formación arrancó el año 1977 con la gira Street Survivor Tour, desde enero. Una gira que compaginaban con la grabación de su tercer álbum, Street Survivor, que vio la luz el 17 de octubre de ese mismo 1977, con una fatídica, misteriosa y premonitoria portada, en la que se puede ver a los miembros de la banda rodeados de llamas. Todo parecía rodado para Lionel Skyler, pero solo tres días después de su lanzamiento, el destino optó por otra cosa para ellos. Girando su nuevo álbum, el 20 de octubre de 1977, Lionel Skyler acababan de terminar su concierto de Grisville, Carolina del Sur, y debían desplazarse a Baton Ross, Louisiana, para el siguiente concierto de la gira. El grupo había cambiado el autobús de gira por un avión Cumber Cv300 con más de 30 años de vuelo, a pesar de que sabían que se trataba de un aparato que había sido inspeccionado, con anterioridad, por Frank Bucker y su padre, miembros del equipo de Aerosmith, ya que Steven Tyler y Joe Perry estaban interesados en él, y querían echarle un ojo. Pero no finalmente desecharon obtenerlo, ya que ni el aparato ni la tripulación cumplían con los requisitos, al menos los que esperaban Aerosmith. Deciros que Bucker vio a los pilotos, McCreary y Gray, deambulando con una botella de Jack Daniels, mientras inspeccionaban el avión, así que, en fin, pasaron. Algo no parecía ir bien en aquel avión y aquel día. Para empezar, una de las coristas de la banda, Coco Villesvili, que estaba cuidando de un familiar enfermo y tenía pensado reincorporarse a la gira el día 23 en Light El Rock, soñó con un accidente de avión y la banda. Lógicamente, llamó asustada a Alan Sculling para decirle que no se reuniría con ellos, con el equipo, y pedirles que no se subiesen a ese avión. Pero como era de esperar, no la tomaron en serio. A parte, ya sea por su gestión o realidad, Casey Gaines, otra corista del grupo y hermana a su vez del guitarrista Steve Gaines, ese día tenía tanto miedo a subir al avión que se ofreció a viajar en el camión del equipo. Y por si todo esto fuera poco, tanto Billy Puddle, teclista de Lioners Skyners, como Ken Pedden, técnico de sonido del grupo, declararon que creían haber visto llamas saliendo del motor derecho del avión en el viaje anterior al accidente, desde Miami a Greenville. Pese a todas estas señales o tonterías, como queráis, el vocalista Ronnie Van Zandt zanjó la discusión con una frase que pasaría la historia del rock and roll. Solo sé que si ha llegado el momento de marcharse, ha llegado. Así que... Y así, ese fatídico 20 de octubre de 1977, el CV-300 alzó el vuelo camino de Patton Ross, con 26 personas a bordo, incluyendo lógicamente a todos los miembros de la banda, piloto, copiloto y mucho de su personal administrativo y del tour. El vuelo se desarrollaba de manera normal hasta que, en un momento dado, el motor del lado derecho se detuvo. En ese instante, los pilotos realizaron una llamada desesperada de auxilio a quien pudiera estar escuchando para hacer saber que tenían graves problemas y que era imperativo aterrizar. Ajenos a esto, el resto de ocupantes del avión entraron en pánico. El aparato estaba cayendo y no parecía que hubiera forma de evitarlo. Desde un pequeño aeropuerto llamado Macon Pike en el condado de Pike, en Mississippi, se pusieron en contacto con los pilotos para informarles que podrían aterrizar allí. Así, los pilotos enfilaron el Conver para el aterrizaje de emergencia. El aparato seguía cayendo y muy rápido y entonces sucede lo impensable. El otro motor también se detiene. Ahora no tenían propulsión. parecían estar condenados. Cerca del poblado de Gillsburg, en una zona boscosa, cae el aparato con gran estruendo, haciendo que sus habitantes se sobresaltaran y salieran a ver qué había ocurrido. Todo era complicado. No podían ver nada a causa de los pesos del bosque y el accidente. Y mientras tanto, dentro del avión despedazado, poco a poco surgen los primeros supervivientes que dudamos que tuvieran conciencia de lo que les había sucedido. A consecuencia del golpe, el vocalista Ronnie Van Thaunt, el guitarrista Steve Gaines, la corista Casey Gaines, el asistente Dean Kilpatrick, el piloto Walter McRae y el copiloto William Gray perdieron la vida. En cuanto a los heridos, Alan Collin sufrió la rotura de dos vértebras de su cuello y decir que tanto él como Leon Wilkerson estuvieron a punto de perder sus brazos a consecuencia de las heridas sufridas. Wilkerson sufrió también graves heridas internas como la perforación de un pulmón y perdió la mayor parte de sus dientes. Que en fin, eso es lo de menos. Gary Ronsington se rompió las dos piernas, los dos brazos y la pelvis. Además de hacerse graves heridas en el estómago y el hígado. El teclista Billy Puddle casi se queda sin nariz y sufrió laceraciones tanto en la cara como en su rodilla derecha. Y la cosa no quedó ahí, lobos. Leslie Hawking se rompió el cuello en tres sitios. Sufrió laceraciones en la cara y también una conmoción cerebral que posteriormente le ocasionó problemas oncológicos. El miembro del personal de la gira Steve Lauder sufrió severas laceraciones y contusiones. Continúo con la lista. El manager de seguridad Jane Audon sufrió quemaduras en un brazo, cara y perdió la vista en un ojo a consecuencia curiosamente de una bengala de emergencia que se activó justo durante el accidente. En fin, un panorama dantesco. Ellos mismos, los supervivientes, salieron del amasijo de hierros. Y así, Artemis Pyle logró salir aún con varias costillas rotas y se dirigió a través de los pantanos junto a Kenneth Pedden Jr. y Mark Frank, miembros del equipo de la banda. Los tres supervivientes, buscando ayuda, se toparon con Johnny Mott, un granjero que se había acercado a investigar lo sucedido y quien, según la versión de Artemis Pyle, le disparó alcanzándole en el hombro. Aparte de lo que ya tenía, las heridas que ya tenía del accidente. Aunque la versión del granjero es bien distinta. Según él, disparó al aire, asustado al confundirlos con tres prófugos de una penitenciaría cercana. Increíble. Sobrevives a un accidente de avión y te pegan un tiro, ¿sabes? Cuando vas a buscar ayuda. El pantano y su densa maleza retardaron lógicamente las operaciones de rescate. Como os imaginaréis, no debió de ser fácil la parte de que encima pasaba por allí un río y bueno, por esto y por lo demás que os comentaba, varios camiones debieron de ayudar en las maniobras después de que varias ambulancias hubieran quedado atrapadas a la hora de ir a rescatarlos, de ir a ayudarlos. En cuanto a las causas reales del accidente, años después el Consejo de Seguridad de Transporte Nacional determinó que la causa más probable del accidente fue el agotamiento del combustible y la pérdida total de potencia en ambos motores debido a la falta de repostaje de la tripulación. Además del agotamiento del combustible había un plan de vuelo inadecuado, señalan. Añadiendo después también que había un defecto en el motor derecho de naturaleza indeterminada que provocó que el combustible ardiera y se consumiera de forma más rápida. Un auténtico drama el accidente de los Lionel Skyner y más aún conociendo que ese vuelo iba a ser el último de la banda en ese fatídico CV-300. Y es que como declaró Billy Puddle cosa que nos enteramos después lógicamente. Habíamos decidido la noche anterior que definitivamente nos desearíamos del avión en Baton Rouge por lo que armamos una fiesta para celebrar su último vuelo. Con este accidente se cumplieron varios presagios pero el más destacado al menos para mí fue el hecho de que el cantante de la banda Ronnie Van Van que insistentemente en su juventud aseguraba que él nunca cumpliría los 30 años. Así lo comentaba su padre Lai en las siguientes declaraciones. Me dijo muchas veces papá nunca llegaré a los 30 y yo le preguntaba ¿por qué me dices esas chorradas? Y él contestaba papá ese es mi límite. El caso es que al final Ronnie pues tuvo razón y murió con 29 años. Nada volvió a ser igual para los Lionel Skyner curiosamente quizás por este motivo de ideas muy agoreras que les rondaban por la cabeza la banda con anterioridad al accidente había llegado a un acuerdo mediante el cual la banda solo podría seguir llamándose Lionel Skyner si al menos tres miembros fundadores continuaban en ella. Hoy el único miembro original es Gary Rossington y también es el único que sigue con vida de la formación del grupo que sufrió aquel accidente ya que todos los demás han fallecido por diversas causas. Gary está acompañado entre otros del hermano de Ronnie Van Zandt Johnny fue el que ocupó su sitio a la voz del grupo y que declaraba lo siguiente respecto al accidente realmente me es casi imposible recordar el momento en el que enterramos a mi hermano de hecho ni siquiera recuerdo los aspectos generales del funeral es algo así como si nunca hubiese sucedido como un mal sueño todo se ha vuelto borroso en mi memoria actualmente yo pienso en ello como si hubiera sido un asesinato en el año 2000 un grupo de vándalos profanó la tumba de Ronnie Van Zandt para comprobar si el vocalista había sido enterrado como decían los rumores las habladurías con la camiseta de Neil Young que lucía si recordáis en la portada del fatídico Street Survivors los que estéis en el con el ordenador estaréis viendo ahora en nuestro Face el álbum que por cierto cambió de portada lógicamente por lo ocurrido la compañía eliminó la original en la que el grupo se encontraba envuelto en llamas si os fijáis como podéis ver lo hicieron habiendo fallecido en el accidente en los que más cerca de las mismas llamas se encuentran Lioner Skyner tenía a Young en su punto de mira ya que como narraba al principio el tema Sweep Home Alabama fue la respuesta a las canciones del canadiense Sutherman y Alabama el ataúd de Van Sant quedó al descubierto y bueno también aprovecharon para destrozar y dejar las cenizas de Gaines a la vista aunque no tuviera nada que ver con la historia de la camiseta y demás los restos de Ronnie Van Sant fueron trasladados al Riverside Memorial Park en Jacksonville muy cerca de la tumba de sus padres mientras su mausoleo en Orange Park quedó vacío como si el pájaro hubiera alcanzado la libertad desde Noche de Lobos os recomendamos no obviar las señales o a vuestro instinto porque como buenos lobos que sois o os esperamos estar atentos marca la diferencia Nuestro homenaje a los Lioners Skyners hoy en nuestro capítulo número 7 de Misterios del Metal creadores de himnos para la historia como este tema del que el cantante dijo para mí no hay nada más libre que un pájaro ya sabes solo vuelan a donde quieren ir y no sé eso es de lo que se trata este país de ser libre creo que todo el mundo quiere ser como un pájaro libre Free Bird de Lionel Skyner para mí Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz